Javier Gerardo acompañado por el maestro Jorge Rodríguez en la tecla Javier Gerardo acompañado por el maestro Jorge Rodríguez 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 Y es que llevo mil años de deseos por ti No lo ves No, 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 no Otra vez Enamorado de ti Como en los viejos tiempos Sin pensar de las viejas cenizas Surgió una llamarada Y que curioso, pensé que con el tiempo Estaba ya apagada Otra vez vuelvo a pensar en ti Y siento que me muero Y es el día en que yo te conocí Fui de ti todo entero Otra vez te quiero junto a ti Como ayer con tu cuerpo Y el mío de plato de emoción Y es que llego mis años de deseos por ti No, 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 no lo ves Otra vez vuelvo a pensar en ti Como en los viejos tiempos Otra vez Y el mío de plato de emoción